Música Bueno amigos, bienvenidos una vez más a los videos de Motirruta después de varios meses de no grabar hoy vamos a hacer un pequeño recorrido a el municipio del Retiro encuentra aproximadamente unos 40 minutos de la ciudad de Medellín hacia el oriente vámonos por la vía Las Palmas saliendo desde el barrio Loreto aquí cerca queda el túnel, el nuevo túnel de oriente que va hacia el aeropuerto aquí salimos y aquí ya a mano izquierda se encuentra el famoso túnel de oriente ese túnel no está permitido cruzar ni bicicletas ni motocicletas solo vehículos vamos a ver Día soleado, hace rato que no llueve en gran parte de la ciudad de Medellín Temperaturas altas Verano bastante extenso Con relación a que en Medellín llueve constantemente Con relación a la ciudad de Medellín 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 ¡Suscríbete! 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 Hay pocos vehículos 25 de marzo iniciando la Semana Santa ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! Día soleado hermoso para salir a rodar ¡Suscríbete! 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 Alto de Palmas Indiana Conocí este sector con restaurantes muy finos barrios muy finos y la antigua vía que iba para el aeropuerto abogados Pueblo abogados ... ... ... ... ... ... ... Número 1 Más información www.mesmerism.info 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 ¡Suscríbete! 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 Estas son las vías o para acá es el sector donde está el dilema de las vías con el Gobierno para acá es donde están los predios más costosos de medellín de envigado y para acá donde queda llano grande río negro donde están las fincas donde rigo tienen negocio donde hay muchas fincas extremadamente muy costosa el terreno muy costoso y para llegar a llano grande hay varias vías hay cuatro o cinco vías está esta está la antigua vía del aeropuerto la nueva vía del aeropuerto está la autopista medellín bogotá está subiendo por envigado que conecta con esta vía también hay muchas vías así y y y y y y y y Se siente el humo de leña Me imagino que todas estas ficas por acá cocinando con leña Haciendo sus zancochos Los restaurantes Se siente el humo de leña 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 Ferrari El humo de leña Se siente 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 el humo de leña casas fincas con acceso a todo y ya prácticamente estamos en el retiro y listo creo que llegamos al retiro retiro un cruce muy bueno mucho más cerca que por la otra vía que por la otra ¡Vamos! vamos a ver que queda para acá el retiro que bello es el retiro la verdad vamos al parque a ver y por acá creo que es la vía que va para para la ceja vamos al parque a ver vamos al parque a ver vamos al parque a ver la iglesia la verdad que es muy bonito el retiro tiene muchos centros comerciales puntos de encuentro y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un retiro muy hermoso Huele a pan Huele a pan ¡José David! ¿Que trabajaba José David acá? ¡Saludo a José David! Las palomas Vamos a buscar un parqueadero ¿Almorzamos acá? vamos a cobrar un parqueadero y vamos a almorzar parqueadero ahí arriba ah vea, ahí hay otro ¿cuál amor? ¿cuál cogemos? acá abajo hay un parqueadero saliendo del retiro retiro, medellín barbacoa saliendo del retiro el retiro saliendo del retiro el retiro ¿cuál cogemos? Gracias por ver el video.